Rompiendo Con ayuno y oración rompiendo Yo no sé si tú me estás entendiendo ¿Estás entendiendo? Que estamos rompiendo Los cristianos la estamos rompiendo Todas las instrumentales rompiendo En el nombre de Jesús rompiendo Algo está sucediendo Jóvenes en fuego y los altares de Baal cayendo Y yo dominando el nuevo flow que está fluyendo Sin cambiar las recetas del pan que estamos repartiendo El dominicano que rapeando el castellano Estuvo en un número uno del gospel americano Y no, nunca BLM, siempre ALM Y soy negro latinoamericano Sigo rompiendo todo el prejuicio Interrumpiendo ideologías de maleficio Que son mi beneficio, para él mi servicio Alfa y omega, el final y el inicio Estoy loco por él, por él estoy sensato Por él es que yo rompo y romperé por largo rato La vieja escuela dando clases en nuevo formato Veterano con hambre y piquete de novato Estamos rompiendo el yugo de la esclavitud Rompiendo con ayuno y oración Yo no sé si tú me estás entendiendo Estás entendiendo Estamos rompiendo Los cristianos la estamos rompiendo Todas las instrumentales rompiendo En el nombre de Jesús rompiendo Mi corriente es divina, no comparen el ampere Más reino, menos cultura para que Dios opere Rapero abatido, enfócate y no desesperes Deja el odio y la envidia para que te recuperes Le creíste a tus compas de que como tú no hay dos ¿Por qué no rompes si tú eres la bestia feroz? Para que rompas en dos, camina el compás con Dios De romper serás capaz si andas en pos de su voz ¿Crees que vas a romper yéndote a lo secular? Haz loco, abre la Biblia y apaga ese celular El concepto de romper lo tienes fuera de lugar No se trata de pegarte y mucho dinero ganar Si no me crees pregúntale a Don Omar Que brincó de aquí pa' allá y alcanzó fama y poder Eso no lo pudo llenar y hasta él puede entender Que no es lo mismo romper que corromper Estamos rompiendo El yugo de la esclavitud rompiendo Con ayuno y oración rompiendo Yo no sé si tú me estás entendiendo ¿Estás entendiendo? Estamos rompiendo Los cristianos la estamos rompiendo Todas las instrumentales rompiendo En el nombre de Jesús rompiendo Rompedera de la verdadera palabra certera Lucharé como Jacob aunque me rompan la cadera Imaginé que esa referencia alguien no entendiera Génesis 32, 25, reina valera Como David rompió la frente de Goliatta Rompedera Pablo en Hechos 16, 26, rompedera Y aquí va la estelar de la cartelera Mi rey rompió la muerte desde una cruz de madera Señor rompe la carne y quémala en la hoguera Y adhibe a estos muchachos para lo que les espera Dame más sabiduría para hacerlo a tu manera Como las rimas de este verso de la misma manera Seguiré confrontando aunque digan que es tiradera Hasta el día en que ella diga que he corrido a la carrera Con sangre de león rugiendo como fiera Si las barras fueran balas que tremenda balacera En el nombre de Jesús rompiendo Rompedera de la verdadera palabra certera Dímelo Galvec Aquí estamos rompiendo